En los días previos se ha acusado a María Pía Copelo y específicamente a su esposo de lavado de dinero y, además, de apropiación de terrenos. Estas pruebas remiten a unas acusaciones que se hicieron hace ya algún tiempo y que fueron archivadas. Hasta ahí no tendría que haber mayor noticia. Sin embargo, estas acusaciones se hicieron en forma de reportaje a través de un canal digital y luego algunos programas de espectáculos empezaron a rebuscar un poquito más, con mayor detalle, cómo es que se había archivado esta acusación y quién la había archivado. Obviamente nunca se procesó, nunca hubo, nunca se pasó a una denuncia, ¿no? Sencillamente se quedó en una fase preparatoria y esta fase preparatoria se archivó. ¿Quién archivó esto? La fiscal Elizabeth Peralta. Y la fiscal Elizabeth Peralta es la misma fiscal suspendida relacionada directamente con el escándalo Chibolín-Gate. Y de allí es que han saltado las voces de alarma. Otra persona a la que han vinculado mucho con Chibolín y a la que se le ha cuestionado por tratar con guantes de CEA o de manera atemporal. El caso de Chibolín es Magali. Hoy por hoy Magali ha salido en defensa de María Pía Copelo. Quiero que me dejes, al final de este video, tus comentarios sobre estas amistades, estas alianzas, estos compañerismos que hay en la farándula limeña y esta sombra de duda, de desconfianza, que empieza a asomar en varias figuras de la televisión. El titular viene del trome. Magali defiende a María Pía de acusaciones. Ha mantenido una imagen blanca delante y detrás de cámaras. María Pía Copelo siempre ha tenido una buena imagen. El problema no es María Pía Copelo. El problema es la imagen que tiene la gente que está a su alrededor. Ese es el problema. Que, por cierto, es bien cuidada por algunas agencias de comunicación que están detrás de la corporación que vincula a su esposo. Magali salió en defensa de María Pía Copelo destacando que siempre ha mantenido una imagen blanca y María Pía Copelo siempre ha trabajado para tener una imagen blanca, impoluta, prístina. En medio de las acusaciones contra María Pía Copelo, Magali salió en su defensa afirmando que la conductora de mande quien mande nunca fue investigada. Siempre ha mantenido una imagen blanca delante y detrás de cámaras. Entonces, claro, María Pía Copelo nunca ha sido investigada. Quien ha sido investigado ha sido el entorno de su marido y específicamente también su marido. ¿No? Por un caso que ha sido archivado, por cierto. María Pía dice bien cuando dice que ella nunca ha tenido una investigación. Claro, ella nunca ha tenido una investigación. Sin embargo, al estar vinculada con una familia que ha tenido investigaciones, ese halo de pureza empieza un poquito a desteñirse un tanto. Medina comenzó su programa del martes 22 de octubre comentando sobre las acusaciones de un medio de comunicación digital contra María Pía. No sacar pruebas me suena a chantaje y a ejercer el periodismo con Chaveta. Opinó la urraca y consideró que Pía está en el derecho de tomar las acciones legales que crea pertinentes. Es la verdad, es la verdad, si María Pía Copelo siente que su honor ha sido dañado porque el tratamiento de la información ha sido confuso, ella tiene todo el derecho de plantear las, digamos, las rectificaciones primero, que ella considere oportunas y luego hacer uso de su derecho legal para interponer las acciones correspondientes. Ahora, cuando Magali dice que hay otra gente que utiliza el derecho como piedra arrojadiza, como una especie de chantaje con Chaveta, bueno, cuando uno señala con un dedo hay tres apuntándote. Hay que recordarle un poquito esa frase, ¿no? Porque en Magali no necesariamente se ha caracterizado toda la vida por ejercer un periodismo basado siempre en pruebas, ¿no? Tal vez haya modificado, haya cambiado a lo largo del tiempo, pero yo creo que el tratamiento que hace con algunas personas que no son sus amigas y algunas que sí lo son, es totalmente diferente. Recordemos que un medio digital acusó a María Pía Copelo y a su esposo Samuel Dyer de estar involucrada en una supuesta investigación por lavado de activos. Sin embargo, ella consideró que se trata de una campaña difamatoria. Claro, porque la información ya fue archivada. Claro, la archivó la fiscal Chivolina, pero ha sido archivada, ¿no? Ahora, habría que ver cuántos de estos casos han sido archivados por esta fiscal y examinar a nivel de detalle si es que ha sido la justicia la que ha predominado a la hora de tomar decisiones. María Pía reaparece en televisión y habla de las acusaciones. María Pía Copelo reapareció en su programa Mande Quien Mande, luego de ausentarse el último 21 de octubre en medio de especulaciones sobre una supuesta investigación de lavado de activos contra ella y su familia. La conductora enfatizó que jamás ha tenido un proceso, al igual que su familia, como se dejó entrever en un reportaje de YouTube. Han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mí. Quiero ser muy clara con ustedes. No estoy ni he dejado ni he estado bajo una investigación. Estas acusaciones no tienen ningún fundamento. Claro, ella no. María Pía no tiene ninguna investigación ni ha tenido. De hecho, ella en este sentido dice la verdad. Pero claro, tal vez yo creo que esta no ha sido una respuesta feliz porque esto es como que obliga a otras personas a seguir investigando y te das cuenta de que hay unos personajes más bien controvertidos que han archivado una investigación previa. Una investigación preparatoria. Porque nunca se llegó a procesar. No hubo un proceso. Ese es el tema. Ese es el tema en relación a María Pía. Pero bien, en términos de Magali. A Magali se le ha cuestionado por la cercanía que luego tuvo con Chivolín por un lado y por otro lado con las hijas de Chivolín. ¿No? Por eso se le ha cuestionado. Y luego, cuando se le ha apurado a que dé algunas declaraciones sobre el tema relativo de Chivolín, ella lo ha demorado. No ha sido muy clara. Y luego, cuando le tocó tratar el tema un poco por presión mediática, lo ha hecho de manera un poco tibia, ¿no? Ya me dirán ustedes en los comentarios si también les parece que Magali Medina ha sido especialmente tibia, cuidadosa a la hora de tratar el tema. Se entiende que Magali Medina, luego de que pierde el juicio contra Paolo Guerrero, ha tratado de tener una actitud distinta frente a la política. Y se ha vinculado con gente que tiene una mayor presencia política. Se la ha visto con gente del APRA, se la ha visto con gente cercana a Fuerza Popular, al partido de Keiko. y probablemente haya querido, en este caso, no cometer algunas omisiones que sí pudo haber cometido en el pasado para evitar tener la misma circunstancia que le tocó vivir cuando perdió el juicio por difamación que mantuvo contra Paolo Guerrero. O que Paolo Guerrero le entabló a ella. Entonces, tal vez, si uno lo ve desde ese punto de vista, pueda entender mejor las defensas que ella está tratando de hacer en este momento. Porque, bueno, alguien que es mal pensado diría que pertenecen todos más o menos a un mismo grupito, ¿no? A un mismo cobollo. ¿Qué más habrá en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial? ¿Qué más? Eso probablemente lo sepamos o probablemente no lo sepamos. Porque Chibolín ya ha venido a decir que tiene mucho miedo, que tiene miedo a decir la verdad. Que esa estrategia también es una, digamos, es un comodín que él utiliza para dilatar los procesos, para ver si puede salir de la cárcel, ¿no? Y qué sé yo. Pero hay que ver, pues, cómo es que se van a dar las cosas. Porque, aparentemente, hay muchos involucrados de la farándula y de la política y de otros estamentos que están interesados en que Chibolín no diga la verdad y que se quede callado. Y si es para siempre, mejor. Muy bien, ya me dirán ustedes qué es lo que piensan en torno a este tema. Nos vemos en el siguiente video.